¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? Vamos a ver un poquito qué tienen en esta tienda de pez en jean y los precios un poquito, a ver si acompaña algo. Ofterburner 2, 1700 yenes, bastante bien de precio, igual que este OutRun 2, o sea, OutRun, perdón, unos 21-22 euros, esto es estrategia. Adventure Island, 1700 yenes, no está mal, ya sabéis que hay un poquito de cacao con los Adventure Island y bueno, es lo que hay. 1943K y ha subido bastante, pero es una versión guapísima, que tiene algunas mejoras y arreglos con respecto a la recreativa. Esto es también estrategia. Esto es un plataformilla que no es gran cosa, pero que a mí me llama un poquito la atracción. Uno de los mejores juegos de coches de la consola, Eternal City, que ya sabéis que tenéis que huir de él como podáis. El Special Criminal, el SCI, no está mal, 1700, yo lo voy a separar ahí. Lo voy a ver, a ver Override, de lo mejorcito de la consola, la música es maravillosa. 8000 yenes, 8000 yenes, un poquito caro, ¿verdad? El Subivin Man, este es el 1, está a 3200, y este es el 2, que me falta a mí, que está a 3.000. Lo que pasa que, fijaros, que no los compro, porque el canto se ha ido. Tienen su un fade, todos los que encuentro tienen su un fade. Thunder Blade, Yegoku Meguri, una recreativa que me encantaba, y la verdad es que la versión de PC Engine no está nada malo. El Bloody Wolf ha subido de precio también en los últimos años. Este puzzle también ha subido un poquito. Estratego, el GOMO a la Speed, que es un juegazo. Es un juegazo que espero que los que no lo hayáis jugado, es de lo mejor que ha hecho UPL. Me encanta, hace poquito hablábamos de él en un grupo, y mola muchísimo. Psycho Chaser, también está bastante chulo. Sindival, le tengo por colección. Cyber Cross, no está mal de precio. El Ordine, de estos que tiene Konami un montón. Fijaros el Shun Fate que tiene el Galaga, ¿eh? Lavar of the Dead, Operation Wolf, tampoco está caro. Superstar Soldier, 2.200. Tienen buenos juegos, ¿eh? El Yuni Koki este, el Altered Beast. El bueno este creo que era el 40... Este no es. Creo que es el 32 o el 37. El Momotaro Katsugeki. Samurai Ghost, Samurai Warriors, el Genpei Tomaden 2. Soldier Break, ¿cómo ha subido este juego de precio? 12.000 yenes. Ya pasa de los 100 euros en Occidente, pero porque es top 5 de la consola, sin pensárselo, ¿eh? Sin pensárselo. Por ahí hay un Titan, uno de Takada Singen, el Do Natural, y algunos más de... lo diré, de Majong. Vamos a ver por aquí. El Pumpkin Cyborgs. PC Denjin. Walabi. Nada, aquí va a haber un poquito de broza. Este no es el 45 tampoco. Vamos a pasar a ver. Bueno, los Motor Reader están bastante bien, ¿eh? Y de precio, bueno. Lo que pasa es que no hay mucho. Aparte del OutRun en la consola, pues no hay mucho. Bomberman, el mejor de todos, junto con el 94. El Populus, que es uno de los dos que hay en caja grande. Final Lab, Twin, juegazo. Juegazo, juegazo. Juegazo. De los Unger, el Bouken, ¿cómo era? Daishen Show o algo así. Uno de los shooters, de los Shoten Apps más originales de la consola. Que le gusta mucho. Le mandamos un saludo a Israel, a No Loading. Le mandamos otro saludo a David, al creativo en Japón, porque la verdad es que es un juego que gusta muchísimo. Fantasy Zone. Buena versión. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el Smash Court Tennis. Está chulo también. Formation Soccer. Final Mass Tennis. Uno de los mejores juegos de tenis que podéis jugar, sin duda. Pero de lo mejor. Estos son todos para los restos. Barumba, que es un poquito regular. The Meishen y Koku. Puzzle Boy. La versión de PC Engine está chula. Igual que el Honey in the Sky. Este es Otter que vais con las figuras de la era Homon. Pues está bastante curioso. Pac-Lan. Con su enfade. El Hatris. Nunca me ha gustado esta versión de Tetris. Pero bueno. Parodius también se está empezando a subir un poquito a la parra. Todo lo de Konami así, lo típico Salamander, el Parodius y el Karadius se están subiendo bastante. New Zealand Story. Neutopia. Neutopia. El Doraemon. Es un plataformilla chulo. Tiene dos. La consola, ya sabéis. El Doraemon no Doravian Knights y ese. El Knight Rider especial. Este juego estaba hace tiempo a 5.6 mil yenes y ha bajado bastante de precio. Está un poquito tocado, así que ni lo miramos. El Dondokodon. Juegazo. Juegazo. Muy, muy bueno. El Knight Merodwaga ha subido muchísimo también. En fin, que tienen una buena selección de títulos, eh. Tienen una buena selección y aquí tienen alguno más como Vigilante que no está mal de precio. Wonder Momo que a mí me mola. Un poco ortopédico. Aquí tenéis el otro Hany. El Hany on the Road que es una especie de Sonson. El Valkyrie no Densetsu de donde salió Wyrlo. Aquí le podéis ver. Sandora, no lo evoquen. Un Poptoon Mi que también es otro de los de Konami que está subiendo de precio. Y el Dragon Saber que es la segunda parte de Dragon Spirits. Y luego ya esto sería CD. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en próximos como siempre. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.